Hola, soy José Ignacio Torreblanca, jefe de opinión en el diario El País y profesor de Ciencia Política en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Yo creo que lo que se está configurando, porque obviamente queda todavía algo de tiempo para ver si nuestros peores augurios se van a confirmar o no, pero desgraciadamente lo que se está configurando es una mezcla bastante negativa de dos elementos que ya en sí mismos son negativos, que son el aislacionismo más el intervencionismo. Normalmente hemos tenido un debate en Estados Unidos entre aislacionistas, intervencionistas, pero Trump parece que va a rizar el rizo generando una política exterior muy volcada hacia adentro, pero con intervenciones muy agresivas y muy desestabilizadoras hacia afuera, tanto en temas fundamentalmente económicos y comerciales como probablemente políticos. Por lo tanto yo creo que es una política exterior que se va a parecer demasiado y demasiado en términos negativos cosas que hemos visto más bien en el siglo XIX, en la política exterior estadounidense ni siquiera por supuesto el siglo XX y podemos tener un retroceso enorme en términos comerciales, pero también geopolíticos y geoestratégicos. Bueno, parece que Trump, curiosamente viniendo del mundo empresarial, sigue concibiendo las relaciones económicas internacionales en términos de juegos de suma cero, de que lo que gana uno es lo que pierde el otro. Sabemos desde hace, bueno no ya décadas, sino cientos de años, que existen sinergias y que el comercio es un juego de suma positiva porque genera ventajas comparativas y todo el mundo puede ganar en él, la idea de que los vehículos o se hacen en un sitio o se hacen en otro y si se hacen en un sitio por lo tanto la riqueza no se genera allí sino en el otro sitio. Esta visión que está mostrando tener del mundo, especialmente las relaciones económicas comerciales con México, con China, como que la riqueza de México y la riqueza de China es la pobreza de Estados Unidos y por lo tanto, si debes darle la vuelta a esa situación, lo cual significa que empobrecerás o que tu plan es empobrecer a tu vecino. Cuando lo que sabemos, especialmente de los últimos 20-30 años, y España es un caso muy claro, y México también, de que la dinámica de globalización cuando se gestiona de una forma más o menos equilibrada, produce efectos positivos en los cuales todo el mundo se beneficia. Estados Unidos no es más pobre por el nafta y México no es más pobre por el nafta, sino que ambos han sido capaces de integrar sus economías de una forma bastante satisfactoria, con perdedores en ambos sentidos, pero con beneficios que superan claramente a los costes. Para Europa, Trump significa un desafío, yo creo que de una magnitud muy importante, en un momento específicamente de debilidad europea, tanto por cuestiones internas relacionadas, como sabemos, por el Brexit, auge de populismos, el estado de la propia economía europea y del proceso de integración, como por los desafíos que enfrenta en su periferia, tanto desde el punto de vista de Rusia, como el yihadismo y una zona muy turbulenta, y una vecindad muy turbulenta en todo Oriente Próximo. Por lo tanto, para Europa, la suma de amenazas o riesgos que se derivan de lo que plantea Trump puede ser muy desestabilizadora. Primero porque Putin puede tener la tentación de pensar que se va a entender con Trump en torno a espacios y áreas de influencia. Algo que Putin viene reclamando desde hace mucho tiempo a Estados Unidos y a la Unión Europea es que le dejen en paz en el espacio exsoviético, que ese espacio es suyo. Y de ahí el contencioso con Ucrania, el no permitir que Ucrania basculara hacia la Unión Europea, hacia la Alianza Atlántica, hacia la democracia liberal y occidental. Eso puede tener consecuencias tremendas si Putin piensa que tiene un cheque en blanco para recuperar toda esa influencia en un espacio que además incluye a los bálticos, que son miembros de la OTAN y de la Unión Europea, pero que desde el punto de vista de Moscú son, a veces, parece como que fueran todavía provincias o territorios que naturalmente deben estar bajo su área de influencia. Trump puede tener un efecto enormemente desestabilizador en Oriente Próximo. Su amenaza o su promesa casi de trasladar la embajada de Estados Unidos a Jerusalén puede generar un incendio de proporciones enormes en la región que aumentará directamente la inseguridad de los europeos, que estamos mucho más expuestos a fenómenos de terrorismo, inmigración, o flujos de inmigración, por lo tanto, por no hablar de cambio climático, etc. Hay una serie, por lo tanto, de dimensiones muy preocupantes que Europa, no siendo además un actor que hable con una voz unida, porque al final China y Rusia podrán oponerse o podrán incluso negociar sus diferencias con Trump desde posiciones de fortaleza, que probablemente es lo único que entienda Trump en ese momento. Pero hay actores débiles en este mapa, México es sin duda uno de ellos, y la Unión Europea puede ser también uno de ellos, si tiene además la tentación, algunos de sus Estados miembros, de congraciarse bilateralmente con Estados Unidos, de apaciguar a Trump, como parece que México está haciendo. Por lo tanto, va a haber estrategias de apaciguamiento y estrategias de contención de Trump. Yo creo que España tiene un papel fundamental porque debería ser capaz, dentro de la Unión Europea, liderar una posición que salvaguarde o ponga a salvo, primero por sus propios intereses económicos en América Latina, pero también que intente reforzar a México y que México no caiga en esta tentación o no se vea obligado a perseguir una política de apaciguamiento porque no tiene nada a su alrededor. La Unión Europea y España deben ayudar a México, que está en la primera línea de fuego de los disparates de Trump con muy pocos elementos de compensación. Y dentro de Europa, precisamente porque España tiene una relación estratégica importante con Estados Unidos, que es un puntal del despliegue de Estados Unidos de seguridad en Europa, pero también en el mundo con el escudo antimisiles y nuestras bases, yo creo que España tiene que ejercer, junto con otros socios europeos, ese papel de contrapeso que sí que se le puede esperar. A que si somos aliados de Estados Unidos, precisamente porque lo somos, debemos defender valores, debemos hablar con franqueza, debemos hacer saber al partido republicano hasta qué punto Trump pone en peligro intereses esenciales de Estados Unidos en el continente y en las relaciones internacionales. Por lo tanto, a mí me gustaría, y creo que es posible, pedir y exigir que el gobierno español lidere también dentro de la Unión Europea una respuesta que tenga en cuenta este flanco latinoamericano, también norteafricano, porque nosotros también estamos en primera línea de exposición a las inestabilidades y por solidaridad también con nuestros socios y amigos europeos, fundamentalmente respecto a Rusia, puede que el levantamiento de sanciones a Rusia sea el primer evento de conflicto en este ámbito. Gracias por ver el video.